Especialmente para bebés, estuvimos con su directora que nos contó lo siguiente. Bueno, me encuentro con Agustina, con Eugenia y esta propuesta que los padres creo que van a celebrar y mucho porque está destinada a teatro para bebés, tan importante y tan útil para que todos podamos vincularnos, una salida y cómo se les, ustedes, cómo encararon este proyecto, cómo se les ocurrió desde la dirección, desde llevarlo a cabo y cómo lo viven, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, esta experiencia es muy hermosa, es hermoso compartirlos con ellos. También nos pasaba, bueno, Eugenia me convocó para que hagamos esta obra. Observando un poco cómo es el juego y el estar en actividad de la primera infancia, que difiere mucho de luego de los tres años, ¿no? Veíamos que había un segmento de la niñez que no estaba contemplada en las propuestas, o poco, ¿no? Porque sí, hay otras propuestas. Pero bueno, que no había mucho y que es muy distinta la percepción que tiene un bebé a la que tiene un niño de más de tres. Entonces, con Agustina, con Gabi, con Maka, observando esto y acompañando desde el respeto, sobre todo, decidimos hacer este proyecto, que bueno, es una obra, se llama Un día con vos y justamente es el día de Gabi y de Agustina, las dos actrices, desde que se despiertan hasta que sale la luna y se van a dormir. Pasando por diferentes juegos, donde los bebés y las bebés puedan ver cosas que le resulten familiares, conocidas, los objetos, la música es muy tranquila, no hay sobreestimulación para que ellos tampoco se sientan como sobreestimulados o sobreinvadidos. Cada función es diferente y es acompañarlos en los que ellos van queriendo durante la obra. Si quieren interactuar con nosotras, va, todo el tiempo seramos interactuando, pero si entran al espacio escénico también es acompañarlos y jugar con ellos, siempre aceptando las propuestas de ellos y también sin perder la teatralidad de lo que proponemos.